Hola, ya voy para allá. Hola, bueno pues aquí tenemos el agua de Fontenoba y es la tercera más mineralizada de toda España y la que más de toda Galicia. Bueno, me pica aquí un poquito porque me he hecho hidrolato de romero y no será tan fuerte, claro, tener el aceite esencial me ha irritado la piel un poquito. Bueno, este agua voy a destacar el litio porque también tiene bastante minerales, creo que también bicarbonato sódico también silicio porque todas tienen más o menos lo mismo porque todas vienen, por lo visto es que en Berín hay una falla que no falla y para esto todas salen de ahí, ¿no? Entonces, de esta, pues, de esta con litio me ha contado, creo que era el administrador que una mujer la traía, pedía el agua de Alemania porque el médico le hizo que tomara litio, no sé qué tema tenía a nivel mental y bueno, pues, yo sí recuerdo que he mandado bastantes veces litio cuando me dedicaba más a la consulta, que no se la había dejado pero no es como antes y entonces mandaba litio en oligoterapia como un regulador más que nada de la sinapsis neuronal no la sinopsis de la película y lo mandaba, bueno, armoniza y armoniza tanto a nivel de depresión como de ansiedad ¿vale? y aquí la tenemos yo no sé si hoy está tan relajado bueno, a veces cuando estoy muy en contacto con la naturaleza bueno, aquí estoy veo tantos días de agua y todo el tema a veces me pasa pero esta vez yo no sé si es posible por el litio este como modo anecdótico, dos anécdotas bueno, aquí tengo el linojo aquí va a ser aceite esencial pero las semillas no están suficientemente secas y se halla un poquito lo mismo se cogen secas para que no se pongan malas pero vamos, aceite, tú las tomas tiene muchas propiedades ya hablaré de ellas, entre ellas digestivas también a nivel hormonal también actúa a nivel emocional, de ánimo tiene que ver con la responsabilidad para no sentirte flacasado tiene muchas propiedades la lactoboga simula la leche materna los lesbinarios la toman, por lo visto quitan la escuchan dos versiones no sé si para la energía porque también es estimulante y también quita el hambre lo toman también creo que en el CIDE para los ayunos bueno se cae una rama de un pino de repente pues el CIDE está tú a lo menos tan tranquilo por eso son mayorcitos los pinos estos que hay y voy a sacar un momentito ve, se ha caído una de... que está allí se ve, ¿no? esa vale pues aún no puede estar no tan tranquilo ahí y si te tiene que pasar algo debajo de un pino pues se me cayó una ramita y me hizo pupita bueno pues estoy aquí vengo no vestido ahora como ahora con las sandalias muchas veces incluso puedo ir descalzo en bañador sin camiseta el bañador sucio porque este está bueno, no se quita aunque lo lave y no encontré el otro y estoy aquí y había un hombre, ¿no? en un poste 4x4 le saludo sale me pongo a hablar con él de las aguas las propiedades me dice cosas veo que está informada me interesa pues yo estoy ahí atento a lo que me van diciendo y digo tú estás informada, ¿eh? no sé cuánto sigue hablándome no sé cuánto tal bueno no sé si me dijo que sí sigue hablándome y y ha sido curioso porque le volví a decir no sé si trabajaba en algo de esto y tal porque lo vi bastante informado y me dice soy el señor alcalde pues gracioso, ¿no? porque yo ya por medio de otro para dar unas charlas aquí de dietética y tal y me pongo a hablar con él me pone la vida la vida el mismo alcalde que el que más me puede decir que sí y tal o que no y yo en bañador, ¿sabes? sin camiseta bueno no estaba descaso, ¿sabes? pero mira le dije antes le dije antes de que me dijera que el alcalde que si que si me podía pasar esta información y me dice sí, 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 es posible ok y después ya me dijo lo del alcalde le dije lo de las charlas y bueno me ha dicho que me pase el lunes que vaya a correr la información y directamente me ha dicho donde una que tiene una tienda aquí de productos orgánicos que es la concejala de no sé qué y mira aquí más me agrada ¿no? que tenga una tienda de productos ecológicos y tal me hace gracia el encuentro porque la ropa es como una especie de lenguaje en esta sociedad tan extraña ¿no? donde pero fíjate que el alcalde perfectamente me podía haber dicho es un político y sabe y maneja mucha gente y no sé si ya lleva 8 años no sé cuánto y me podía haber dicho mira pues pide cita y no me la ha dado me la ha dado dentro de un mes que puedes caquear de mil maneras ellos saben perfectamente me puede decir sí pero ahora no ahora mismo estamos en otras cuestiones y tal pásate más adelante me lo puede decir de forma educada y respetuosa sin embargo directamente me ha dado donde puedo pasarme me dijo que era posible y que me pase por ahí para recoger la información ya te digo ya te digo pañado a lo mejor voy un vestido super bien afeitaíto bonito con cara de angelito y no no me atiende pues mira cuando se tiene que dar las circunstancias que lo mismo no haga nada pero es ya anecdótico ¿no? la la información a nivel eh social ¿no? cómo manejamos unos parámetros unas directrices unos arquetipos unos roles y quizás estamos tan metidos en ellos que no nos damos cuenta cuando vaya a ser una a verlo iré en bañado al ayuntamiento y le diré ¿qué pasa tronco? venga no ya iré normalito ¿sabes? eh hay que saber también jugar un poco ¿no? con con estos roles sociales y mirarte cuenta que es un tipo de comunicación porque quizás no tenemos transparencia no tenemos conexión no tenemos la suficiente intuición porque no tenemos la suficiente integridad y bueno pues son lenguajes ¿no? como presentar un currículum que también la ropa pues es una máscara y el currículum puede ser falso o tenerlo pero no servir ¿sabes? hoy mismo hablando con el administrador de aquí de Fuente Nova me informa un montón me dice que venga otro día para ver el químico me va a hablar con él el químico no decía ni pío me parece súper gracioso el administrador que me informó un montón de cosas y el químico sí para que le diga y no me decía nada si yo era el que le decía cosas no sé si la controversia esto de los minerales si se asimila sí si se asimila de hecho lo mandan para bien pero vamos pero vamos eso fue la frase máxima que creo que dijo ¿no? yo que eres químico tío tienes que saber ¿no? yo que sé un poco pues no decían nada bueno si la bueno yo creo que hasta el administrador se puso en ti incómodo después te lo dije y tú me informas mucho más bueno pues nada más contar esto a nivel anecdótico compartir esto y ya he dicho un poquito de las propiedades del hinojo también es reacirmante también para las grasas para la celulitis tiene bastantes propiedades si queréis pues me extiendo un poquito más en ello que os lo enseño porque hay todo un campo ahí de de hinojo y además me pasó otra cosa curiosa porque parece que la vida me va enseñando está hablando con una mujer aquí ahí justo están sentadas se quedó el agua y estaba el marido cerca y me dice algo el marido de una planta y me dice la mujer no si no estamos hablando de planta y digo que planta ya yo ya no una ahí no sé cuánto que no sé qué huele porque era hinojo y me llamó la atención como es no una planta y yo no le estaba preguntando la de planta pero aproveché como si dices en Cádiz no sé si se llama más sitio cogí la collage ahí el momento bueno pues nada seguimos con las cositas bonitas con el litio toma un poco de litio para armonizar tu sinopsis no tu sinopsis neuronal si te apetece hasta luego este agua está gasificada también pero es la que más sabor tiene tiene muchas partículas por millón yo no no es para tomar muchos días hay gente que la toma toda la vida pero por ejemplo uno que me ha dicho la toma un vaso al día bueno hasta luego adiós la toma un vaso al día la toma un vaso al día